¡Buenas! Bienvenido al primer curso de Guitarra Fantasía, el curso Bebé Unicornio. Me hace mucha ilusión comenzar esta introducción porque es el primer curso que aparece en la web. Pero bueno, vamos al gano. ¿Qué es lo que vas a aprender aquí conmigo en este curso? Pues vamos a asumir que partimos de absolutamente cero, que nunca has tocado la guitarra y que nunca has tocado ningún otro instrumento, que no sabes nada de música, porque es muy común, es muy común que haya gente que no ha dado música ni en el colegio ni en ningún momento de su vida. Entonces vamos a partir desde absolutamente cero. Aprenderemos a agarrar el mástil tanto con mano izquierda como a tocar bien con la mano derecha, a agarrar la púa, a tener la digitación lo más correcta posible, que son cosas que a veces se dan por hecho, pero son muy muy importantes. Los acordes básicos, por supuesto, en fin. Pero también vamos a aprender música. Es decir, no vamos a tocar solo canciones, sino que vamos a entenderlas a todos los niveles. Vamos a ver melodía, armonía y ritmo. Y todo ello empastado usando el mismo lenguaje, que es el lenguaje de los intervalos. ¿Vale? Uno, pues, que es muy útil, muy práctico y muy fácil de usar. Pero si tú llevas cierto tiempo tocando la guitarra y ya tienes algún conocimiento, este curso también es para ti, porque en cada uno de los vídeos, en cada una de las clases, va a haber algún reto que pueda hacer que te piques y que pueda obligarte a aprender más y a entender mejor los conceptos que ya creías que tenías completamente controlados. Y dicho esto, sin más, espero que disfrutes muchísimo del curso, que aprendas un montón y que toques mucho la guitarra, ¿no? Que para eso estamos. Nos vemos en los próximos vídeos y que siga la fantasía.